Chino, tú metas cuando quieras, o sea, tú directamente desconectas y ni te despides, si quieres. Ah, ni digo chau, así me voy. No, creo que el gran ganador de esta fecha, en mi opinión, es el Atlético de Madrid, que avanzó toda una fecha. Recordemos que el lunes pasado estábamos hablando de que mañana, la fecha que viene, iban a recibir al Atlético de Madrid, perdón, iban a Barcelona sin depender de ellos mismos, porque el Barcelona metió una derrota sorpresiva el jueves contra el Granada. El Granada, dato de Mr. Chip lo citamos, llevaba 25 visitas consecutivas al Camp Nou, sin conocer un empate ni siquiera. 25 derrotas consecutivas y así fue y ganó. Así que creo que el gran ganador del Atlético de Madrid, que todavía depende de sí mismo, sigue teniendo una final y tampoco debemos el poco, porque se está jugando otra final también, que va a ser el Sevilla-Real Madrid. Es como que se define bastante el futuro de la liga. De momento vamos a decir que si el Sevilla hoy no gana, sigue empate a cero, bueno, sigue en el descanso. No, empate a cero, ha empezado la segunda parte. Contra el Atlético de Bilbao, que es un rival muy duro. Si el Sevilla no gana, cuidado, cuidado. Porque se despuntaría y yo creo que irá a ganarle al Real Madrid, obviamente. Pero os voy a decir una cosa, y queda grabado. Vuelvo a decir, como en el programa anterior, 3 del 5 del 2021 son las 10 de la noche aquí en España, las 5 de la tarde de Argentina, creo, y Chino se va a ir a echar la siesta, ¿vale? Ahora me di cuenta por qué, porque es las 5 de la tarde. Si el Barça, si el Barça gana al Sevilla, uy, perdón, al Atlético de Madrid y el Madrid al Sevilla, el Barça le hace, entre comillas, un favor al Real Madrid. Y, incluso, vosotros, ¿qué pensáis que quieren los del Real Madrid entre el Atlético de Madrid y el Barcelona? Por primera vez en la historia, vamos a querer todos que el Atlético de Madrid no gane. O vamos a querer todos que haya o un empate o que gane el Barça. Por primera vez en la historia. Yo, cuando era pequeño, deseaba que el Barça ganara en la Champions, porque me sentía muy español y tal, pero la rivalidad ha sido tan alta que ya no quiero que gane nunca. Que no descienda, porque perdería emoción, ¿no? Pero bueno, que se quede en el puesto 15 de la tabla, si quiere. Yo estoy frío, perdón, más. A mí me gustaría hacer un empate en Barcelona, una derrota en Madrid y la Liga queda prendida a fuego con cuatro equipos en dos puntos, sin algo mal la cuenta. Bueno, suponiendo que hoy gana el Sevilla, ¿no? Estamos intentando, por supuesto, que hoy el Sevilla gana contra el Bilbao. Pero quedan cuatro equipos en tres puntos. Nada, sería un final de Liga épico. Que, volviendo un poco a la discusión, esto que ya hablábamos del fútbol argentino, que no sé, que la verdad que es feo de ver cómo juegan al fútbol, pero es apasionante los torneos. Sería una definición de fútbol argentino, justamente, que, faltando pocas fechas, haya varios candidatos al título. Sí, pero los candidatos son casi los mismos. Claro, por lo menos de que tenemos una razón, yo no recuerdo un final de Liga tan reñido entre tantos equipos. Sí recuerdo a Atlético de Madrid y Barcelona, que ganó un empate de Atlético de Madrid en Camp Nou, le dio la única Liga al Cholo. Recuerdo hace poco también Barcelona-Madrid, pero la verdad que la Liga se debía a una Liga de esta característica, de esta competitividad. Sí, hombre, la Liga española no la va a ganar el Leicester, pero sí que es cierto que la va a ganar un equipo, o que nadie se espera, o que, o por muy pocos puntos. He dicho el Leicester, el Leicester fue el que ganó en Inglaterra, ¿verdad? No, el Leicester. El Leicester, perdón. Vale, es que como no os habéis reído, he pensado, lo he dicho mal, seguro. Lo he dicho mal, seguro. Y también, sí que está bien que en ambas ligas que estén tan cerca, porque sería un poco aburrido el programa si dijéramos, el Barça está a 15 puntos, el Madrid está a 15 puntos, el Atlético de Madrid sería un poco más aburrido. Entonces, bueno, hay chichas. Bueno, lo que pasa habitual, lo que pasa muchas veces. Igual, yo voy a decir una cosa, más allá de que no se puede comparar, porque la Liga española para mí está en los mismos equipos. Os digo, hay menos diferencias, pero está el Atlético de Madrid, está el Barcelona, en Argentina está Colón, puntero, y está Vélez, puntero, más allá de que Boca y Ríguez están cerca, San Lorenzo, bueno, Racing, independiente, un poco más abajo. Yo me voy a despedir con estos dos pronósticos, ya que se define mucho la fecha que viene, y el lunes ustedes me cargarán, o yo me iré a dormir la sedista tranquilo, riéndome de lo que dije y que ustedes no acertaron. Para mí, a partir del fin de semana que viene, hay un nuevo puntero en la Liga española, va a cambiar, deja de ser Atlético de Madrid el puntero, no voy a decir quién por ahora. Y en la Liga Argentina, uno de los grandes va a quedar afuera de la competición final, que es la Liga de ocho equipos. ¿Sí? Estoy viendo la significación y puede ser, sí, puede ser. No me estoy jugando demasiado tampoco, pero alguno podría decir... No, a nosotros están jugando absolutamente nada, la verdad, pero bueno, está bien, está bien. Yo creo que la Liga la va a ganar alguien en Argentina y en España, la va a ganar alguien también, yo creo. Claro, claro. Ah, no, bueno. Con esto me tengo que ir. Te voy a dar cuenta que Roca me... Qué aportación al final de Chino, muchísimas gracias Chino por mojarte tanto. Ahora Forti, o sea, Liguel y yo nos vamos a mojar un poco más. Chino, te despedimos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Si ustedes, yo lo voy a ver esto después cuando yo me vaya, no ahora porque voy a dormir la siesta, pero cuando me levante voy a entrar a mirar el video. Y si ustedes no hacen un pronóstico bien arriesgado o si no se mojan mucho, como se dice ahí en España, pobre de ustedes el próximo lunes, ¿eh? Solo eso digo. Bueno, Chino, me voy a mojar yo ahora mismo, te lo juro, de una forma bestial. Y voy a dar mi ganador de Liga, de Champions y de la Argentina. Fíjate. Lo veo luego entonces. Vale, venga Chino, muchísimas gracias por estar por ahí y nos vemos... Por cierto, chicos, despedimos a Chino y veis que somos tres. Veréis que, bueno, iremos siendo dos, tres, cuatro, cinco, incluso a lo mejor seis o siete personas, ¿vale? Chino, muchísimas gracias. Abrazo grande a ustedes. Poné el celular en silencio, Chino. Ahí está, ahí se puede. No se ha mojado nada, menuda vergüenza, ¿eh? Yo creo que la gente va a decir, oye... Con el tiempo se van a dar cuenta que el Chino es un tibio, lo que llamamos acá tibios, no sé si es lo mismo que allá, pero este de nada no sale mucho del molde. Lo que estaba mirando también, que estamos mirando mucho la parte de arriba, que ya lo analizamos, y demás, es la parte de abajo. La tabla de abajo también está bastante apretada en este momento. ¿En qué liga? El Eibar, bueno, está un poquito más abajo, pero tenemos cuatro equipos que están peleando seriamente por dos lugares para descender, y después arriba hay un poquito más, y si se da un par de resultados, yo no creo que se llegue nada, porque ya quedan pocos puntos. El Valencia puede estar implicado en esta repartija de puntos y de puestos para la segunda división, y lo gracioso y lo curioso es que uno de sus equipos es el Elche, que tuvo a un penal de arruinarle la liga al Atlético este mismo fin de semana. Y para penúltimo, Elche, lo del Valencia que dices para mí es una auténtica vergüenza. El Valencia es un equipo a mí que me encanta, no es mi segundo equipo, pero es una auténtica vergüenza, y no me explico cómo está en el puesto número 14. Y te lo digo porque el Valencia se merece estar mínimo en UEFA, ¿vale? Tengo encima amigos que son del Valencia, por cierto, uno de los chicos que va a aparecer a partir del siguiente lunes es del Valencia. Y bueno, a ver qué opinión tiene, ¿no? Vamos a escucharlo. Luego también tenemos a unos vecinos de Salamanca, de mi ciudad, que es el Valladolid, que está a un punto del descenso, que yo no le deseo nada malo, ¿vale? Siempre ha habido mucha rivalidad, siempre nos hemos insultado, odiado, y tal. Los Pucelanos, como decimos nosotros, bueno, o sea, son Pucelanos, ¿no? Así es el, digamos, el gentilicio, o como se llama la gente de Valladolid. Ok. Y me voy a mojar, mira, voy a empezar a mojarme. Creo que el Ibar desciende. El Ibar no sé qué le ha pasado este año, pero está terminando bastante mal, va último.